Déjame aclararte algo, yo no creo en la cultura crítica de las religiones y yo he estudiado 17 de ellas, a pesar de que todas creen en un solo Dios supremo y se crearon para hacer el bien, no han cumplido su propósito, yo no creo en promover diferencias religiosas que terminan separando a lo que Dios quiso unir, a los que Jesús trató de enseñar a respetar diferencias, a los que trató de enseñar a amarse como Él nos amó. Basta ya de señalamientos que nos separan, vamos a promover el amor que nos une, porque Jesús no murió para crear religiones, Jesús murió para fomentar una relación, una relación con Dios, con nuestro espíritu y con los demás, la religión simplemente ha sido lo que nosotros creamos a causa de Él. Dice en Mateo 7, 22 al 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros, entonces les diré claramente, jamás los conocí. Entiendan una cosa, Jesús no nos manda a tratar de impresionarlo, Jesús nos manda a tener una relación con Él, donde podamos abrir nuestro corazón ante Dios y hacer algo cada día para conocerlo mejor. No se trata de religión, se trata de relación.